Hoy hemos celebrado la memoria de San Alfonso María de Ligorio y en las lecturas del día de hoy, martes, me ha hecho gracia porque, bueno, estos días estoy ahora en el segundo campamento de tres que llevamos en la parroquia y en cada uno estoy montando una tienda del encuentro, donde está el sagrario, donde está una imagen de la Virgen, donde celebramos la misa por las mañanas antes de despertar a los niños. Y me ha hecho gracia escuchar cómo Moisés preparó la tienda del encuentro, cómo aquellos que querían hablar con el Señor iban a la tienda del encuentro. Hemos visto en la primera lectura esto, que Moisés prepara esta tienda, que quien quiere relacionarse con Dios va allí, que cuando Moisés va, todos salen a la puerta de su tienda y al ver bajar la nube, que es el signo de la presencia de Dios, todo el pueblo se postraba. Más allá de lo anecdótico de esta tienda, donde está el sagrario, donde está la presencia real de Jesús, veía el regalo que es descubrir esto, que Dios está con nosotros, que Dios habita en medio de su pueblo. Rezamos en el ángelus esa frase del prólogo de San Juan, del primer capítulo, y el verbo se hizo carne y acampó y puso su tienda, puso su morada en medio de nosotros. Dios ha tenido siempre su morada en medio de su pueblo cuando constituyó al pueblo al sacarlo de Egipto. En el desierto hace una alianza con él y vive con él y está su presencia acompañándolos siempre. En este signo del arca de la alianza, de la tienda del encuentro, que va acompañándoles. Cada vez se monta la tienda, es el lugar santo donde se ofrecen los sacrificios, donde se pide perdón, donde Dios se hace presente. Este lugar después se convertirá cuando el pueblo ya llega a la tierra prometida. El rey David sentirá esto en el corazón. Yo vivo en una casa de cedro mientras el arca de Dios habita en una tienda. Y Dios le dice, tú no vas a construir el templo, pero David hace toda la preparación para que sea su hijo, el rey Salomón, el que construye el templo. Y escuchamos en la Biblia como cuando se consagró el templo quedó inundado de la gloria de Dios también con este signo de la nube. ¿Dónde está el templo para los cristianos? ¿Dónde encontramos nosotros esta presencia de Dios? ¿Dónde podamos nosotros encontrarnos con Dios? Mirad, hay un momento precioso en el Evangelio de San Marcos y en los sinópticos, en el que, en el momento del bautismo, narra Marcos como el cielo se abre y se oye una voz que dice, este es mi hijo, el amado, y en ese momento baja el Espíritu Santo en forma de paloma, baja la presencia de Dios sobre Jesús. Se oye la voz del Padre, baja el Espíritu Santo sobre el Hijo. Está la presencia completa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo el Evangelio, los Evangelios va el centro de la acción, no es el templo de Jerusalén, sino que es allí donde Jesús está. Donde Jesús está van los escribas, donde Jesús está van los fariseos, donde Jesús está se convierten los pecadores, donde Jesús está se sanan los enfermos, donde Jesús está se revuelven los demonios, donde Jesús está es el lugar de la presencia de Dios. Bien, esa presencia, ese templo, queda destruido en el momento de la muerte de Jesús. Destruiré este templo y en tres días lo reconstruiré. Hablaba del templo de su cuerpo. Y esa presencia queda en espíritu. Me voy por eso, enviaré otro paráclito. Nos transmite Juan que Jesús dijo en la última cena. Este paráclito es el espíritu. ¿Dónde está Jesús ahora? Pues mira, Jesús está en el corazón de cada hombre que ha recibido el bautismo. Y que es templo del Espíritu Santo en el cuerpo de cada hombre. Ahí está viviendo Dios. Ahí está el lugar de la gloria de Dios. Ahí está la presencia viva y real de Dios. Dios en Jesucristo está presente cuando los cristianos nos reunimos. Cuando dos o tres os reunáis en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Allí estaré yo en medio de vosotros. Dios está cuando se proclama su palabra. Él es la palabra viva. Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra eterna de Dios. Dios está, por supuesto, en el cielo. Él lo rezamos en el credo, donde ha subido Jesús sentado a la derecha del Padre. Dios está de una manera sublime en la Eucaristía. Presente sacramentalmente en las especies del pan y del vino, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y está ahí para que tú lo recibas. Además, Dios está en la liturgia. Dios está en la Eucaristía. Y Dios está en sus pequeños. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dios está siendo amado por ti o siendo rechazado por ti en tu prójimo necesitado. Pues bien, pidamos al Señor poder reconocer hoy su presencia en medio de nosotros. Te lanzo una pregunta. ¿Dónde puedes reconocer en tu vida la presencia de Dios? Porque Él quiere encontrarse contigo de tantas formas. No solo yendo a esa tienda fuera del campamento, sino en cualquier momento y circunstancia. Siempre es hora de la gracia. Despierte el alma dormida. Que así sea. Perdonad por el jaleo, perdonad por las pintas, perdonad por el ruido exterior, perdonad porque me apagan y encienden la luz. Estoy de campamento, estoy en una habitación porque de noche cogía muy mal ya la cámara. Estoy aprovechando el momento mientras los niños se están preparando para acostarse. Suspido también a los que escuchéis este comentario. A la palabra de Dios. Hoy no he comentado el Evangelio, he comentado la primera lectura. Que recéis por todos los niños y jóvenes. Y en especial que recéis por una mujer de mi parroquia, Sari, que está muy enferma. Y por una niña también de mi pueblo, Don Tiñén, de aquí, de este grupo de niños, que se llama Sara, que está también muy enferma. Y recomendamos a todos los enfermos, a todos los que están sufriendo por cualquier situación. El Señor los bendiga.